Tenemos enfrente un duelo que se está robando la atención de muchísimos medios de comunicación deportivos y es que la pregunta de cuándo pelean Saúl Canelo Álvarez vs John Ryder han circulado en las distintas plataformas como Twitter y TikTok y es que vamos a tener a Saúl Álvarez mejor conocido como Canelo o Canelo Álvarez contra uno de los británicos más temidos en los últimos tiempos pues se trata de John Ryder así que en esta ocasión vamos a conocer dónde y cuándo podremos ver la pelea tan esperada entre Canelo Álvarez vs John Ryder mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles y es que esta pelea de mencionar se podrá disfrutar en vivo y en directo para este próximo sábado 6 de mayo del 2023 es una lucha que se efectuará en el cuadrilátero del estadio Akron esta es una pelea donde estarán miles de espectadores que apoyarán indiscutiblemente a su compatriota e ídolo Canelo Álvarez así como también otros ingleses que estarán apoyando al famoso John Ryder pues es de mencionar que la pelea se estará llevando a cabo este sábado 6 de mayo para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México a las 10 de la noche o 10 pm para Colombia, Estados Unidos, Panamá, Canadá, Ecuador a las 11 de la noche u 11 pm y para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba a las 12 de la madrugada o también 12 de la mañana del día siguiente aunado a ello esta pelea la podrás ver el 6 de mayo a través de los canales de televisión como Azteca 7 o La Casa del Boxeo aunque también se estima que lo podrás sintonizar a través de tu DN, ESPN Deportes o ESPN Plus lo cierto es que entre la infinidad de canales que están por confirmar Azteca 7 y La Casa del Boxeo ya dijeron presente ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando? déjalo por aquí abajito en los comentarios ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti